Nos vamos hasta Venezuela con una gran cantidad de litros de combustible y kilogramos de alimentos de cesta básica. Han sido incautados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en punto de control de Paraguachón, en el estado de Zulia, frontera con Colombia. 25 mil litros de combustible. Igualmente tenemos aproximadamente 30 mil kilogramos de alimentos de la cesta básica. Pudimos determinar que es aceite comestible, 15 mil litros que también fueron retenidos en el día de hoy. Hay que recordar que desde el pasado lunes diariamente se efectúa un cierre parcial de la frontera con Colombia entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.